La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Entonces se supone que las enfermedades crónicas tienen un mecanismo, uno de tantos, de producción, así de una neurotransmisión exagerada, una falla en la negación enzimática y un fenómeno de acostumbramiento, de adicción. Acostumbramiento. Ahora la pregunta, ¿ustedes qué piensan? ¿Hay adicción a las emociones negativas? ¿Hay adicción a la violencia? ¿Hay el rencor crónico? ¿Hay el resistimiento? ¿Hay deseos de venganza crónico? Entonces el mecanismo para explicar esto es así. Es farmacológico. Tanto en la condición de fabricar un neurotransmisor que los receptores se siguen fabricando aunque no hay presencia física de un neurotransmisor. Entonces va a seguir adicto a la violencia, a estar en el pasado o a ser muy ordenado, pues ha sido como lo que sea. De tal manera que los mecanismos de la neopatía no son esotéricos, no son del vitalismo, de la astrología y de más allá. Los mecanismos donde se fundamenta la neopatía y la lectura son científicos. Y esta idea, la saqué de un libro de farmacología, no la inventé yo. Esto está sacado de un libro que se llama Woodman-Pilman, que es la biblia de los farmacólogos de medicina. Entonces una vez entendiendo este mecanismo en la causa, esto va a ser la diferencia entre estilo, el normal, y el trastorno que es patológico. Este es el mecanismo. Por todas las razones, por esa razón, se tiene que dentro de los manejos de este reconocimiento, una de las terapias que más le conviene se llama cognitivo-conductual. Hay muchos tipos de terapias, entran en paciente, hay terapia personal, hay gestartiana, hay floriana, yunguiana, hay constelaciones, en fin. Hay muchos abordajes terapéuticos, pero para un tipo así, obsesivo-conductivo, conviene el recognitivo-conductual. Entonces esta terapia cognitivo-conductual, cognitivo-conductual, la que es necesaria, o la que le va a ayudar más al TOC, el rastorno obsesivo-conductual. Si entendemos esto, va a ser un juego de niños esta pregunta. Si no lo entendemos, vamos a decir, bueno, y por qué, por qué, las preguntas del por qué, entonces no para dejar de responder, sino para evitar que haya confusiones, estoy explicando, es un condicionamiento farmacológico. Y esta adicción, ¿a qué es? Hay adicción al poder, al control, adicción a la violencia, adicción a las compras, al sexo, a la comida, a las drogas, etc. Pues todos los mecanismos de adicción a algo, tienen como fundamento esta falla enzimática. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué queremos? Nosotros queremos ayudar a la persona. Le podamos dar una empatía, le podamos dar una pintura, pero es importante entender el mecanismo subyacente a estas adicciones y trabajar básicamente la dopamina, que está elevada, pero antes de la dopamina está el glutamato, y entonces la dopamina va a arrastrar a la adrenalina, a la noradrenalina y a las demás. Entonces vamos a tener que el problema de la adicción, el problema de la función o conclusivo es neurotransmisores y el condicionamiento. El condicionamiento va a ser siempre lo que la mamá y el papá en etapas tempranas del niñez van a condicionar al niño para hacerlo excesivo-conclusivo. Pues parte de la terapia, de la orientación, este tipo de seminarios para que las personas que estén educando a un niño, ¿sí? no cometan el error de reforzarme negativamente, no lo hagas, no hago, no hagas la plancha, la hago. Entonces ese mecanismo, las que son mamás, pues ya se lo saben, por lo tanto hay que empezar a trabajar y sobre todo a entender que es un problema donde hay muchas cerraduras que piden llaves y esas cerraduras tienen su llavecita, ¿no? Bien, entonces el estilo de personalidad, entonces el sudo, esto tiene estos rasgos en un individuo, ¿no? Va a ser una persona que va a reaccionar ante el medio ambiente, ante las actividades, con los principios morales, quiere hacer lo correcto y es escrupuloso, pero ahí todavía sigue siendo estilo, es normal. En el momento en que no deba de ser escrupuloso, no lo es. Entonces, en el momento de decidir algo de tuve, esta tarea no lo hace, pero en cambio el que tiene el trastorno, ya tiene una visión. Es como si tu mascota, que está acostumbrada a comer lo que le das de croquetas y de pollo, abre las filetes de pescado, el filete de carmelo, y lo acostumbras una semana, luego le llevas para que la comida virtual la rechaza, porque ya lo acostumbraste. Entonces estás acostumbrado a ser escrupuloso, a ser ordenado, y de repente cuando algo está desordenado, te descuagras. En la materia médica tenemos dos ejemplos porales. Arsénico es el medicamento de fibra, y fosfo y este sulfo es el medicamento contra el esquizoide, que le vaya en nada de todo, que no le importa que esté desordenado. Entonces hay que estar nosotros en el sentido de la acupuntura, que el equilibrio, que el equilibrio ya esté más o menos equilibrado. Entonces el estilo de personalidad del consensuado, el nivel que usted lo ordena, tiene sus dos, es un poco sus contras. Ser ordenado es bueno, hasta cierto punto, ser demasiado ordenado es ser perjudicial, porque entonces vas a crear una ansiedad cuando no estás haciendo los rituales, de que te dice la montaura, 25 para acá, 25 para acá, entonces si te haces 22, y acabas de regresar, otra vez te haces el proceso 3, porque te causa ansiedad. Le dice, lávate las manos, después de apagar objetos contaminados, entonces el futuro cirujano, que va a meterse a operar, se despapalla toda la piel, porque está durmida, 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 hasta que el deprano dice, bueno, estoy sangrando, ¿no? ¿Sí? Y va a ir con puentes de cirujano en el metrobús, en el metro, te vas a ayudar así, como de cirujitos, van a estar en el patróncito, y va a estar fijándose en el piscay, el excremento y el polvo, ¿ah? Hay una película fabulosa que se llama El Mejor Imposible del actor Jack Nicholson, les recomiendo que la vean, que se hace un toque, y está totalmente en términos individuales. Entonces, el orden, les encanta, en todas sus actividades, la que empiece el orden, y la persona es capaz de estarse callando, una manchita durante varios minutos, porque eso le va a crear ansiedad, ¿qué tal si está un bichito? Si está una asperica coli, si está un VIH, ¿no? Y se va a meter acá. Entonces, es bueno tener orden de limpieza, pero, es bueno aprender, que a veces, si hoy tengo hueva de hacer el aseo, lo hago mañana, ah, no, 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 el cohesivo compulsivo, tiene que ser hoy. Y si es a la hora de, a las dos, no puedo dormir, entonces a las tres de la mañana, me levanto y se almaceo, cuando yo voy a hacer, o a las diez de la mañana, el otro día. ¿Y qué pasa si el individuo, no hace eso, se le genera ansiedad? Ahí está lo patológico. En cambio, el individuo dice, ok, pues hoy no hago el aseo, lo hago mañana, y duerme tranquilamente ocho horas. Ahí es un estilo de ser. Y aquí está un trastorno de personalidad, que es muy diferente. Bien, ¿cuál es la estructura dominante, en este individuo? Básicamente va a ser, el orden en todo, tiene que ser ordenado en todo. Entonces, cuando se exagera, vienen los problemas. Entonces, es buena una disciplina, y eso lo ve uno mucho en el ejército, ¿sí? En la marina, lo ve en la profesión, mi profesión, que es ser educador, ser maestro. Entonces, es importante tener todo esto, pero también, si llega uno a fallar, tener un poco de desorden, no pasa nada. ¿Verdad? El problema está en que, en lugar de estar, divirtiéndose en algo, jugando baraja, viento de Twitter, ¿verdad? Está haciendo algo siempre, siempre está haciendo algo. Porque en el fondo, tiene la mamá. Es malo, te ver en el orden. Es muy malo, te vas a condenar, sobre todo, porque, el diablo le gusta, a los cuartos, es malo, ordenados, entonces, tú tienes que ser ordenado, pues en ese sentido, que se le crea mucha ansiedad, al concienzudo, ¿no? Y sobre todo, el concienzudo está dominado, por los relojes. Todo lo mide, a ver, acabo de comer a las cuatro, pues a las seis y media, ya no tomo mi agotación, ¿no? Y ahí se la digestión. Hay gente que ni se fija, en el reloj, y hace sus actividades, y es que no tienen que estar siempre, pensando en el orden, y además son responsables, y por esa razón, se preguntarán, ¿por qué el individuo, este, obsesivo compulsivo, va al médico gastroenterro, cuando tiene núlcera, cuando tiene gastritis, o cuando tiene neodermatitis, un problema, este, psicosomático, muy severo, de hay que desestructurar, desde el principio, cómo fue todo esto, ¿no? ¿Cómo se dio el caso? Luego viene adelante, una sensuísima, comprendiendo al paciente, obsesivo compulsivo, ¿no? Las emociones no son su fuerte, el individuo, el individuo conscienzudo, porque en el futuro va a ser, toca, ese individuo conscienzudo, es eminentemente intelectual, el intelecto, ¿no? Y la emoción, ahí está, yo, la emoción tiene una cruz, el intelecto tiene, entonces todo lo que quiere hacer, desde el punto de vista racional, le pregunto al médico, oiga, ¿qué siente usted con respecto a su verdad? No, yo pienso que mi esposa, a ver, a ver, no me está entendiendo, me estoy preguntando, ¿qué siente? Tú está bloqueado, y si no, yo pienso, porque no le gusta abrir el ostión, y ver que está realmente mal, entonces todo lo sustituye, o lo sublima, o lo compensa con la cuestión del raciocinio, ¿no? Después de trabajo, dice lo que siente, y por eso dice, no me preguntes nada, que relacione la emoción, mejor pregúntame, la economía de Afganistán, en los últimos cinco años, o las estadísticas de muerte, o la política general, del 82 al 87, y te lo dice, me lo muere, oye, ¿pero quieres a tu hijo? Pues sí lo quiero, le compro cosas, este, hola, ahí está, y te doy la lana, y ahí, oye, papá, abraza, y me tengo ganas de, y se va, y dice, chavo, bueno, pues qué texto, o sea, yo quiero que me den a las otras, un día que me quiere, y el cuarto está, anteponiendo, las emociones, que son más difíciles de expresar, mejor las antepone con el conocimiento intelectual, ¿no? El individuo, en la medida que avanza el trastorno, no se envergona, las fallas, porque empieza, a decir, ahora fallé, ahora no me detallé, este, quince veces las manos, ahora no me dejé bien abierta la puerta, bien cerrada, entonces no se perdona, porque en el fondo del individuo, concesivo, compulsivo, hay un tenor al castigo, ¿eh? Y ese individuo viene de pares, muy castrantes, muy dominantes, muy ordenadores, entonces aquí viene, el condicionamiento pauloviano, el esquimiliano, te portas bien, te doy domingo, te presto las días, para que lleves a tu mía encima, te portas mal, te pego, o no te doy, no te doy, te voy a ir, te recarman, entonces el objetivo, el objetivo está, en un polo, en que tiene miedo, el castigo, pero también desafía la orden, a ver, yo soy así, ¿eh? entonces está, está, está posilando en ese polo, entre el deber, ser, y el poder, ser, una persona, se le pongan tiros a su papá, porque tenga problemas con autoridad, en todas su vida, se la pasa así, ¿no? no disfruta la actividad, no goce a las cosas, como deben de ser, y es acumuladora, papi, me gusta acumular todo, aunque ya no sea útil, está acumulando la hojita, que le dio su primera novia, a la primera novia, a los 14 años, y tiene su cuadernita, y pone, 15 de mayo de 1971, dedicado, por el lito de la, y no, no me lo toques, no me lo toques, entonces, cuando llegas tú, y si quieres ser invitado, tú no te vas a sentar, para empezar, ¿no? está quitando todas las cosas que acumula, ¿sí? en ese sentido, es un buen, un amor al cónyuge, se dice que es, es fiel, responsable, cuida bien a sus cónyuges, pero en el fondo, las controla, es controlador, tiene rasgos del narcisismo, rasgos, no es el narciso, es, tiene rasgos de control, pues yo te doy todo, pero, me tienes que decir, ¿a dónde estás? ¿con quién estás? ¿a qué hora regresas? ¿qué has hecho? ¿qué piensas? ¿qué color de cachorra te vas a poner? Todo lo que tienes que decir, porque si no, entonces, no me quieres, yo he dado todo por ti, es chantajista, el individuo, es controlador, quiere tener ganancias secundarias, entonces, a nosotros no nos engañan, el tipo, no, bueno, entonces, como no se puede salir a los sentimientos, el individuo tiene ansiedad, y se sumerge en el trabajo, hay una palabra que los chavos, contemporáneos, han amalgamado, en inglés, World Holiday, es un individuo muy trabajador, muy obsesivo, que tiene adicción al trabajo, que tiene pasadas a la comeses que crean, así que lo hará, que cadazan es un individuo. Gracias por ver el video.